¿Recuerdan el desastre ecológico ocurrido en la Sierra Norte de Sevilla el 28 de febrero? La acumulación de la nieve sobre las copas de los árboles y la ausencia de viento provocó desgajes y arranques de encinas y alcornoctes. Decenas de miles de árboles afectados en los términos de Alanís, Guadalcanal, San Nicolás del Puerto, las navas de la Concepción, Constantina y Cazalla de la Sierra. Ha pasado casi un mes y los propietarios de fincas y ganaderos no ven que sus denuncias hayan servido para mucho. La Junta sí ha ampliado a petición de los afectados el plazo de poda hasta el 30 de marzo con posibilidad de prórroga. La Organización Agraria Saja Sevilla ha enviado al delegado de la Junta para que a su vez lo haga llegar al gobierno autonómico y central un plan de medidas para paliar el daño en las fincas afectadas que abarcan una superficie de más de 92.000 hectáreas en el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Saja propone limpiar la zona, paliar las pérdidas de los damnificados y regenerar el monte. Es fundamental que antes del verano se retire toda la masa forestal afectada ante el peligro de incendios. La gente del lugar señala que de no sacar ramas y troncos antes de ese momento esto se puede convertir en un polvorín. Saja solicita la exención de cotizaciones a la Seguridad Social y fiscales para los afectados, empleando fondos del Plan de Desarrollo Rural de Andalucía. Los habitantes de la sierra con los alcaldes a la cabeza confían en la voluntad de las administraciones y esperan soluciones a este desastre ecológico originado por causas naturales que no podrán olvidar mientras vivan. ¡Gracias! ¡Gracias!